¿Te imaginas qué absurdo es? Que lo ultimo que se digan dos personas sea traer una toalla y mi, pero que sea la toallita amarilla. Tanto como decidí yo, es que mi tío Francisco está el perrado en la uva. El perro no tiene que hacerse todo. No, usted lo sabe, que le estoy engañando. ¿Qué es mentira? ¿Qué es mentira? No tiene que ser más clave para el año que viene. Papi no te preocupes, todo va a estar bien, ya tu verás. Solo tienes que ser positivo. Yo te apuesto cualquier cosa que vas a poder volver a hacer pipí de pie. Papi no te preocupes. 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 No te preocupes. No te preocupes. Te preocupes. No te preocupes. Alegres pígaros y amarillos enfermos, que con la manta al hombro y un palo en la mano, piden limosna para llegar al santo hospital. ¿A qué le tengo? ¿A la chila? ¿Me quiero? ¡Pacho! ¡Pacho! ¡Si hizo algo, coño! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Me murió! ¡Llévate esto, mamá! ¡Yo no quiero esta mierda! ¡¿Tú no querías flor? ¡Sí, pero esos son peregruetos! ¡No, no las peregruetos iguales! ¡Tú no tenés la robaste de ese misterio! ¡Escógelas! ¡No me tiene más ocurrido por el cabal! ¡Toma de encuentros! ¡Ah! ¡My spirit never rode beyond the narrow limit of our money-changing goal! ¡No! ¡And we're there in this life before me! ¡Ningún descalzo, ninguna paz! ¡Solamente la tortura irresistible del arrepentimiento! Tell me on this! Please, don't kill me. Tell me on this! What'd you think, huh? That I was gonna be erased just like that? Huh? Killed? Huh? Terminated? Severed? Green? Oh boy, but my queen- Polina. H another! I'm gonna have to answer. I better have women at three. I have to go. Da, 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 woo! And that is the living inspired innovation,